Hay un tema controversial a propósito de la legalización recreativa de la marihuana en algunos países y llamó mucho la atención esta última en California, ¿no? Yo quiero Hanoi que tratemos este tema y yo quiero que lo hagamos con mucha delicadeza, con mucho respeto por lo delicado que es el tema. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, perdón. Intensamente el segmento. Nuestro psicólogo de cabecera Hanoi Vargas en pantalla. Mira, el tema de la descriminalización y legalización de las drogas es uno de los mayores debates ahora en este siglo. Porque después de tantos años abanderarse por el concepto o bajo el concepto guerra contra las drogas, se está haciendo difícil concebir otra política relacionada con el tema de las drogas. Lo cierto es, desde el punto de vista objetivo, Iván, que se está visualizando como un mal menor el tema de entrar en un proceso de legalización de ciertas drogas. Hay gente que no conoce. Hanoi tiene un centro de atención a adictos en diferentes especies para que la gente entienda que es una persona experta en la materia, no solo un psicólogo, sino que conoce de primera mano el tema. Y no solamente eso, sino que tenemos que enfrentar con toda objetividad la realidad de los posibles cambios en las políticas relacionados con el tema de droga. Estamos hablando que en California, a partir del día primero de este año, ya se empezó a vender la marihuana. Ocho tipos de marihuana. Y entra a ser el octavo estado que legaliza la marihuana y que esta legalización comenzó casualmente... Un uso controlado. Bueno, tiene solamente una onza. Es posible a nivel de expendio. Estamos hablando de unos 28 tantos gramos, que es suficiente para una persona manejarlo desde el punto de vista de su consumo recreativo. Y se permiten incluso la siembra en los patios de la casa a varias plantas para uso personal. Esto realmente es una información contundente, pero ya tenemos en Latinoamérica, en el caso de Uruguay, y la medida que tomó Mojica, el presidente Mojica, relacionado con también la legalización del uso de la marihuana. ¿Cuál es la diferencia de marihuana y alcohol? El alcohol es permitido. El alcohol es permitido. Y yo me atrevería a decir que dentro de un tiempo, Iván, el anuncio que se tiene ahí atrás de estos rones va también en un momento determinado a ser posiblemente de propuestas de tipos de marihuana. Mira, el modelo, Iván, el modelo, ya que lo mencionas a noi, el modelo de Uruguay, que es uno de los países muy civilizados de nuestro continente latinoamericano, y el presidente Mojica, que es un presidente con autoridad, un hombre con autoridad, con autoridad liberal progresista, no solo legalizaron la marihuana, que es un gran laboratorio para ver ese modelo uruguayo, no solo eso, sino que el propio Estado la vende, o sea, el propio gobierno vende la marihuana, y además permiten que la gente pueda tener unas plantaciones para uso. Eso disminuye la criminalidad entre bandas de drogas. Vamos a ver, porque habría que remitirse a cuando la ley seca, cuando el alcohol era prohibido y era clandestino y era perseguido por autoridades. Yo estoy de acuerdo con la legalización. Oye, este sistema no ha dado resultado. Mira, este sistema no ha dado resultado. Yo sé que es controversial lo que estoy diciendo, pero este sistema no ha dado resultado. No solamente es tu planteamiento personal, sino que autoridades de este país, incluso en el orden religioso, porque el mismo reverendo Ezequiel Molina, en una de las prédicas de la batalla de la fe hace varios años, planteó la idea como un mal menor, la idea de la legalización. Radamé de la Rosa, encargado de Casa Abierta, que es un abanderado en la prevención del tema del uso de las drogas, básicamente tiene una postura similar en ese sentido. Y en lo personal, yo te puedo decir la verdad, como mal menor, como mal menor, porque la guerra contra las drogas no funciona, ni va a funcionar en el contexto actual. No va a funcionar. Por ejemplo, la ONU, en las declaraciones que dimos acerca del reporte que hace la ONU... Esos crímenes de banda, del microtráfico, proviene de esa... Relacionado con el tema, la declaración del 2017 ahora, Iván, en el 2015 se registran, viajando por las redes sociales, unas 485 tipos de sustancias psicoactivas, drogas, que le está llegando a la gente a través de sales, de temas de minerales, de elementos de desintoxicación. Y las anfetaminas. Anfetaminas, es decir, está viajando libremente por las redes, en las cajas, la gente está accesando. Entonces ya hay que cambiar la postura de la simple prohibición a básicamente los controles, porque cuando a Mojica se le criticó, incluso que él lo presentó como un experimento, cuando se le criticó, dijo, yo lo único que estoy es moderando y ordenando un mercado que ya existe. Es decir, un mercado incontrolable, un mercado que no existe de mala manera por la criminalidad, Vigail. No, lo que quisiera aclararle, porque como está viendo no tanta gente, y yo sé que él lo hace quizás por un error pequeñito, que Mojica es el de la onza. Estamos hablando de Mojica. De Pepe Mojica. Perdón. Yo quiero, y con permiso de Hanoi, rapidito. ¿Quiénes son los que interrumpen? Sí, rapidito. Mira, hay una nueva legislación, como dijo Hanoi. Hay una nueva legislación, como dijo Hanoi. No, si ustedes quieren, yo me callo y no hablo más, porque si yo no puedo... No, 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 no. No, 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 no. Perdón, ¿quién era que estaba hablando? Yo, Ruki, Ruki. Y después yo, si hay tiempo. Para variar, para variar. Mira, ¿qué pasó? Este tema hay que tratar, los señores, con la prudencia del lugar y llevarlo a feliz término. Con mucha seriedad. Le voy a explicar que... Muy delicado, hay muchos jóvenes viéndonos. Le voy a explicar qué sucedió. Ya en California se vendía marihuana en dispensarios aprobados por el gobierno con receta médica. Sí, medicinal. Lo que ha sucedido... Medicinal. Medicinal. Lo que ha sucedido... No, 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 pero... Una cosa es medicinal y otra cosa es la venta medicinal. Medicinal es que las sustancias vienen empacadas de alguna forma para tratar alguna enfermedad. Pero venderla a receta médica, quería decir que incluso tú podías comprar la marihuana en su estado natural con receta médica. Ahora bien, ¿qué ha pasado? En una legislación que incluyó varias cosas, la legislación incluyó el uso de armas, incluyó que hay que poner cambiadores de pañales en los baños de los hombres, incluyó que hay que quitarle las armas a los delincuentes, también incluye la legislación la protección a los inmigrantes por parte de la policía. Entonces, en esa legislación entra ahora que tú puedes, como ciudadano, comprar marihuana para uso recreacional sin la necesidad de una receta médica. Entonces, ¿qué pasa? Ya se han abierto algunos dispensarios para venderlas con receta. Todavía no se ha establecido un protocolo para los que van a estar sin receta. Ahora bien, mira cómo es que funciona, Iván, mira el video. Así tú ibas a comprar marihuana antes. Tú entrabas por la puerta, te recibían, ahí tú enseñas la documentación que te permite comprarla, es lo que estamos viendo en el video. Chequean que todo está bien, la receta médica. Entonces, tú pasas a un área donde hay de todo. Mira, hay marihuana para fumar, hay marihuana para comer, hay marihuana para oler, hay marihuana para untarla de jabón. ¿Hay marihuana para oler? ¿No somos marihuana? Sí, sí, hay de todo. Hay un polvito de marihuana que se huele, hay un jabón de marihuana para untártelo, hay un bizcochito de marihuana para comértelo. Oye, Rukin, tú sabes que aquí nos llegó la información hace un tiempo, que aquí había jóvenes en el Parque Mirador, por aquí, que se sientan jóvenes, jovencitas inclusive, que se consume la marihuana enrollada en brownie, en el bizcocho. En brownie, si se hacen bizcochitos, no se lo comen. No, 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 no es dando idea, es mejor comunicar. Es mejor comunicarlo, comunicarlo para que se sepa que se está haciendo. Eso es lo que te estoy enseñando. Somos los padres. Eso es lo que te estoy enseñando en los videos. Mira, Iván, mira, tú ves todos esos productos que están ahí, son productos derivados del cannabis o que tienen ingredientes del cannabis en diferentes formas, para comer, para untártelo, para olerlo, para lo que sea. Ahora bien, ¿qué hay ya nuevo? Que es lo que sí queríamos presentar. Bájalo, Baloy. Está este, ninguna alusión a la realidad, es lo que yo quisiera. Pero no demos ideas, ¿eh? No, no, no es ideas. Los jóvenes viendo, va a sonar, va a sonar, va a sonar como que yo estaba diciendo algo ahora. Este se llama El Buen Vivir. ¿Ah, El Buen Vivir? Es lo diferente a lo que Julio expone. No, como aquí no usan marido. No, no, no lo digo yo, no lo digo yo, miren el letrero ahí, porque yo no quisiera, ¿verdad? Que Life Well, o Live Well, El Buen Vivir, que abre de las 8 de la mañana a las 6.50 de la tarde. Ahí ya usted entra, y este ha sido el primero donde usted no tiene que presentar la receta. Entonces ya, lo que está habiendo un inconveniente ahora, Iván. Es tan bonita que se vea, muchachita. Sí, lo que está sirviendo como un inconveniente ahora es el protocolo para aquellos que necesitan el permiso para venderla. Pero, Iván, ya necesito una cosa. Un poquito de rapidez. El Buen Vivir se ha denominado como la tienda Apple de la marihuana, ya en Los Ángeles. Una, en relación a este tema hay dos lineamientos. Uno que va a buscar sacar provecho desde el punto de vista económico, porque ya los cálculos están hechos. Entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en ganancias a nivel de comercio. Va a disminuir la criminalidad entre las bandas. Y un 15% aplicado de impuestos. Pero entonces la cocaína es la próxima que van a legalizar. Un 15% de impuestos relacionados con esto. Es posiblemente 1.000 millones de dólares de ganancias para el Estado producto de esto. Ahora, desde el punto de vista salud, fuera de lo económico, Iván, está el tema de lo que representa la ilegalidad de la droga en muchos aspectos. En el sentido del sicariato, en el sentido de la corrupción, en el sentido del lavado de dinero, en el sentido de problemas de salud y de mal manejo del producto. Por ejemplo, ahora mismo se está aislando el THC y está viniendo un THC sintético. El THC es el tetrahidrocarnabinol, que es el principio activo de la marihuana, que cuando se hace sintético de manera indiscriminada, es decir, tiene una potencia de hacer un daño terrible. Entonces, la legalización busca como el elemento de salud regular que el producto no tenga un impacto negativo en ese sentido. ¿Qué sería importante? Ah, bueno, perdón, Iván. Por favor, vamos a darle seguimiento a este tema. Evidentemente no podemos dejarlo ahí, porque está inconcluso. Y es muy delicado y hay que tratarlo con todas las aristas. Gracias a Hanoi Vargas de la Fundación Volver.